Y yo soy malo, tú, 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 baby Escucha, Nicky, yo tengo algo que quiero preguntarte Y no me puedo aguantar Es que no me gusta la forma que aquel día la miraste Y comencé a sospechar Yo sueño con tocarte a ti y hacerte mal Y tú no tienes que admitir que tú te sientes y ganas Es un problema serio que entesta el celular con un misterio La cama se convierte en cementerio Ya ni nos entendemos ni hacemos el amor Creo que tiene alguien que se lo hace mejor Me dijeron que la vieron con un hombre Y me dijeron cuándo y me dijeron dónde El viernes en un hotel con él estaba Ey, Nicky, ¿y el viernes dónde andabas? Yo sueño con tocarte a ti y hacerte mal Y tú no tienes que admitir que tú te sientes y ganas A veces hasta me dan ganas secuestrarte Llevarte para un mundo donde estemos tú y aparte Me siento incómodo cuando vuelve bien a tocarte No sé por qué me siento ser el duendio de tu parte Él te ve si tú me miras Porque en el fondo de tu cuerpo algo te dice Mami, que tú eres mía No sabes todas las cosas que yo te haría Los dos queremos pero no mata la cobardía Yo sé que tú estás con él y por eso no puedo mirarte Ey, y tengo que respetar Y te lo juro que cuando te veo quiero aguantarme Ey, y no lo puedo evitar Tú estás con ella y yo lo sé O me lo vas a negar Yo, yo Nicky, Nicky, Nicky Jam Yo soy Maluma, yo soy Maluma Maluma, Nicky, Nicky Jam Yo, yo dream Yo tú sabes como va Atlantic Music Man Ya se te painé DJ en el genio The Rood Boys Pardo Un nene Cristian Cristopo Me lo tienes que admitir y Te cogí en la mentira, mamacita La Industria Inc Vete De aquí, de aquí, de aquí